El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. El Evangelio nos presenta la figura divina del Salvador, toda la vida y la pasión. De Jesús se desarrolla ante nuestras miradas. El Evangelio nos conserva las palabras más bellas de Jesús. Y a través de ellas todavía palpita su voz dulcísima y se filtra en los corazones. Y nosotros la reconocemos. Por eso el Padre Celestial mostrándonos el Evangelio nos dice, Es mi Hijo quien les habla. Escúchenle. Y le escuchó San Francisco cuando jovencito se durmió en la blanca seda, soñando en empresas guerreras, honrosas gestas. Entonces, Francisco, le dijo Jesús, ¿quién podrá hacerte más útil, el Señor o el esclavo? El Señor, respondió Francisco. Y corrió en seguimiento del Señor. También le escuchó Francisco Javier cuando joven, elegante, noble, rico e inteligente, no soñaba sino en grandezas y alegrías terrenales. Y aprovecha al hombre, le decía Jesús, en la parábola del Evangelio, Ganar todo el mundo si pierde su alma. Se conmueve profundamente el corazón de Javier y se embarca con rumbo a tierras fabulosas para salvar su alma y la de muchos pueblos. Escucharon los santos a Jesús que les hablaba mediante el Evangelio. Vete, vende cuanto posees y repártelo entre los pobres. Y los desiertos de Calcis y de la Tebaida se poblaron de Anacoretas. Es escuchar a Jesús cuando en el Evangelio se impone su dulce yugo, cuando se descubre lo poco que valen las cosas terrenales en comparación con las celestiales. Y sin embargo, para muchos cristianos no hay fastidio comparable a un cuarto de hora de explicación del Evangelio. Cuenta la leyenda que San Alejo, después de mucho peregrinar, volvió a su casa de Roma, descalzo, con el vestido hecho jirones, con su bordón de peregrino, e invadido por la fiebre, se presenta en el umbral. Nadie le conoce, ni su propia madre. Y él, con voz entrecortada, por el mucho sufrir, le pide comida de hospedaje. Creyó la madre que aquel mendigo era uno de tantos indigentes que acudían al palacio. Y en poco estuvo que no lo expulsara de su puerta. Después lo arrojó un pedazo de pan duro y le indicó el hueco de la escalera para lo que sería su habitación. Una luz esplendorosa envolvió el cuerpo dolorido, y las campanas de la ciudad sonaron milagrosamente anunciando su muerte. Se congregó el pueblo. La madre reconoció en aquel peregrino a su hijo, pero, ¡ay!, lo encontró muerto. Y la tristeza que invadió a esta mujer le invitaba a repetir, Pobre hijo muerto, que no te he conocido bajo la figura de un peregrino. Así exclamarán muchos cristianos en la hora de la muerte. Oculto bajo la apariencia de pan, estaba mi Dios, y no lo he reconocido. Se escondía mi Dios bajo la figura del más humilde, de los sacerdotes, de los hermanos, del compañero de trabajo, y no le he sabido descubrir. En las palabras del Evangelio, habla mi Dios, y no he conocido su voz.